El interior se muestra con toda su fuerza. Llegó La Rural 2017. 15, 16 y 17 de septiembre. 39ª exposición. Cultura, tradición y progreso. La expresión de la dinámica económica, cultural y productiva de la región central del país. La Rural 2017. Muestras estáticas de maquinarias, implementos, automotores e insumos. Remates de haciendas con la firma Scaglia. Remates de cerdos, encuentros de agrupaciones gauchas, desfile y destrezas, paseos de las artesanías y microemprendimientos. Viernes 15, peña folclórica con los talas. Sábado 16, cena espectáculo con el show de la gente. Dissertaciones técnicas, desfile y elección de las reinas, espacios recreativos y culturales. La Rural 2017. Organiza Sociedad Rural de Oliva. Invita a Gobierno de la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Oliva y Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Viviendas de Oliva Limitada. Dissertaciones de la Provincia de Oliva.